No podrás evitar tu destino Axel, están condenados. No me harás nada, ahora sentirás el dolor, si, ya sé que no soy tan poderoso como tú, pero tengo fuerza bruta y es momento de que mueras, perdóname pero no voy a dejar que lo hagas. ¿En serio te rebelarás ante mí? Pelearé contra ti si es necesario. Eres solo una mujer, no olvides tu posición. No lo creo. ¡Guau! ¡Son muchos! ¿Qué pasa, Belliot? No te tengo miedo. Yo tampoco. Ah, chicos, será mejor que me ayuden aquí. Morirán. Esa criatura parece ser más poderosa. Es el momento de la verdad. ¿Qué eres tú? Sí, una criatura acuática y no estará fácil de observar. Rayo, si tan solo tuviera el instinto. Pero mi mente ya no está en calma. Ex-gamers serán exterminados. Oh no, ahí viene esa cosa. Andrés, ayuda mía. Estamos algo ocupados. ¡Ah! ¡Ja! ¡Patética! ¡Aaah! ¡Katsuha! Tendré que dar todo de mí. ¿Pero qué es esto? Por fin, carne fresca para mí. ¡Ah! ¿Tú qué eres? ¿Te asusto? ¡Qué ternura! No podrán contra mí, soy el arma definitiva. ¡Aaah! ¿Quién eres tú? ¡Soy el nuevo Abus! Ah, sí, vino. Y a ti te llegó tu final. Ya llegué, hermano. Oh, esto es genial. Ya tenemos una mejor oportunidad de ganar. ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Maldita! ¿Eh? ¿Cómo supiste? ¿Te olvidas que yo te creé? ¡Yo te di todo! ¡Lo que eres ahora es por mí! ¡Suéltame! ¡Tienes el poder para vencerlo! ¡Pero estás muy verde para hacerlo! ¡Tienes el poder para vencer! Sí, creo que no tengo la bestialidad suficiente para derrotarlo. ¡Deja que acceda tu cuerpo! ¿Y qué me dice que no hagas algo malo? ¡Vamos! ¡Dame el control para que no maten a esa chica que amas! ¡Ah, está bien! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y a ti qué te pasó? ¡Lo voy a matar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay hermano! ¡Tan débil que tuviste que utilizar tu transformación! ¡Cállate! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Me toca! ¡Ah! ¡Wow! ¡Para allá va! ¡Me los van a pagar! ¡Tengan cuidado! ¡Ay! ¡Esto es malo! ¡Es hora de que mueras! ¡No quiero morir! ¡Pero lo haré si es necesario! ¡¿Cómo?! ¡Suéltame! ¡Morirás conmigo! ¡Ok! ¡Gate! ¡Logré sobrevivir! ¡Objetivo localizado! ¡Pero qué? ¡No! ¡Andrés! ¿Eh? ¡Muere! Objetivo neutralizado. No es rival para mí. Ok, esto es más complicado. De lo que pensé. Has hecho muchos estragos para un solo día. Supervisión, héroe de la ciudad de Antena. Es bueno que me conozcas, porque voy a derrotarte. ¿Qué rayos? ¿Y ese televisor parlante? Es un héroe. Y este es mi ataque final. Lo hicimos. Andrés. Chicos, me alegra que hayamos ganado. Gracias por todo. Yo lamento no haber venido antes, pero tengo que irme a mi ciudad. No te preocupes, muchas gracias por todo. Para eso existen los superhéroes. Oigan, Yadsef. ¡Suéltame! No sé qué pasó, pero ahora es más salvaje. Es hora de que pagues por todo aquí. Yo te daré una sorpresa. Elbón. Estás acabada. Ese Kunai tiene un fuerte veneno. Morirás. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ja! ¿Eh? Axel, yo... lo lamento ¡No, no, no, no! ¡Tú vas a vivir! Te amo ¡No, por favor! ¡Vamos, mi moncito, por favor! Querida Ivonne, ha pasado un tiempo desde que moriste El Zeppelin cayó y no pudo encontrar tu cuerpo, pero te hice una tumba Estoy agradecido por todo lo que hiciste por mi Ahora un nuevo equipo de Screamer se formó con el nuevo Abus y Rafiki Sé que aunque no estés aquí y me escuchas No tengas miedo, yo tengo mis ojos en ti Lo lamento, amigo Perdón por no salvarte Tranquilo, ya debes estar en un lugar mejor Eso espero, pero es momento de que haya un nuevo amanecer Una nueva era X-Gamer por siempre ¿Eh? ¿Sigo vivo? Tendré que comenzar desde cero entonces Tendré que comenzar desde cero entonces